¡Ey! ¡Hola a todos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Skywars! Y bueno chicos, nos encontramos en un servidor de AkarCraft Y ya hay un Titan Plus de por ahí poniendo cosas, así que yo voy a poner... Mira, ya, ya, ya se me está rompiendo el oído, madre mía Vale, y como estábamos diciendo, estamos en el mapa de galletas y estamos en el texture pack Que extraño, ¿no chicos? Y bueno, es porque me da la pereza ponerme el otro Y bueno, este no es que esté mal el texture pack default, ya sabéis chicos Vale, pero las botas estas también me gustan porque son de protección de 3 y es como... Como... como no sé, pero es mejor que el Iron A ver, en realidad... ¿Me dio una persona? No, no me viene A ver, es... a ver, mira, protección 1 de oro es como Maya Ahora sí que sí, me viene Me me asusté Salte, salte ¿Eh? ¿What? ¿La tomo? No, no... Ehm... Oye chaval, ¿y tu lag? Madre mía, increíble Y bueno chicos, eh... Vale, parece que hay un hack por ahí, o comentan por ahí, por el chat Que creo que no lo llegáis a ver Y bueno chicos, ya estoy aquí con mi ración de papel higiénico para las manos Porque es que se me mojan un montón por el maldito sudor Y es que no sé por qué sudo tanto Justo cuando empiezo a grabar, ¿eh? Porque después estoy 8 horas... 8 horas ahí jugando con amigos, con suscriptores Porque normalmente entro a jugar solo, no se me apetece... De hecho cuando juego con amigos Le digo, vamos a otro lobby Porque... A ver, una cosa es que no me dejéis jugar Y otra cosa es que... 8 a la vez me pidáis team Y vale, ya sé que yo haría siempre team con vosotros Pero... Mira chicos, si vosotros no queréis que me banen No me digáis team de 8 en 8 Porque es que si no me banen... ¿What? ¿Y este chaval? Vale, como por ejemplo el otro día se me puso uno ¿Cómo era? Eh... Lo recordaré un segundo, chicos Espera, yo mientras tanto voy me secando aquí las manos con el papel higiénico Vale, el ratón que se me moja A ver chicos, pero ahora que lo recuerde... Hostia, unos pantalones Vale ¿Cómo era, tío? Eh... Sí, sí, sí Y Nahuel, no sé cuánto, hace así Y Nahuel Una vez se me pone, Sergio O haces team conmigo O jateo tu canal y doy dislike Por así tu borde, ¿sabes? Y yo al final tuve que hacer team porque a mí no me gusta... Ah, mira, sabes que me da igual que me jateen Pero no sé, como... Como que es un chico que me cae bien Y pues mira, vamos a hacerle el favor Hola Hola, compi What? Sube, sube, Sergio Sube What? Eh... Dios, tú La te buena encima, mira, ¿cómo es posible? Vale, chicos, estamos en el mapa de TNT Y como estaba contando antes... Espera, si me ponéis un segundo Pues pongo esto ya Porque no me pasa nada por... Mira, mejor venir que curar Y vale, chicos, como me estabas contando antes, pues... Pues eso, que... Chavales, si se me puso de 8 en 8... Digo de 8 en 8... Se me puso a amenazarme, ¿sabes? Con hacer team Y... También me amenazó con estar poniéndose... Es decir, hacerme focus toda la partida Y chicos... Había... Si no recuerdo mal Seis chicos por ahí Que justo iba a grabar Pero no me apetecía Porque había demasiados suscriptores Y... Había por ahí suscriptores Diciéndome todo el día a team ¿Sabes qué les dije? No, no, dije... No voy a hacer team con ninguno Y les dije por qué Bueno, no les dije por qué Si no les dije No voy a hacer team con ninguno Porque si no me banean Tío, pero es que parece que queréis que me baneen Mira, yo ahora mismo Haría team de 8 en 8, ¿sabes? Pero una cosa es que me baneen, ¿sabes? Porque vamos El máximo son 3 y 8 A tomar por culo Sergio, ¿sabes? Y a mí no me gusta que me manden a tomar por culo Y vale No tenemos ningún cubo de nada Así que vamos ya a por alguna persona Y vale Mira Hola, Germán ¿Está usted contento con su vida? Voy a por usted Y a por usted Que no me... Vale, vale No estará usted No, 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 no No, 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 no No, no Tome usted De regalo una Uy De regalo otra Y me quedo sin flechas Vale, compi Me va a dejar usted ir Parece ser que no quiere Usted, que casi me mato Vale Una manzana normal Manzana, ¿sabes? Digo manzana, ¿sabes? Vale ¿Por qué me gusta el acento? Acento Acento mexicano Ey, güey ¿Qué te pasa? Nada, broma, chicos Es verdad me gustan todos los acentos No sé Sobre todo el que más me gusta, chicos Lo voy a decir De verdad What the... What El acento que más me gusta Os lo diréis a este chaval No me mata Madre mía La caña La ca... No No Señor sin skin Me, 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 me Chicos, me llegan a hacer ese acento Y os juro que me mata Vale, espera Papel génico Sí, sí, sí Papel génico Team Team Usted casi Señor casi me mata Y no, no voy a ser team Papel génico Porque cada vez que salgo un pepe Sago sudado Y al final se me escurre el ratón Y comento fails Y a mí no me gusta cometer fails No, sí Fails es el suyo Que se ha tirado al suelo, ¿sabes? Vale Necesitamos un cubo de agua Para no estar Haciéndonos un montón de daño Cada vez Necesitamos un cubo de agua Toma cubo de agua Sergio Vale, chicos Vamos a coger ahora el cofre de este aquí Espero que no No esté cogido Vale, por ahí ya se está roto Así que Queda coger este Vale, como cuando Como cuando no se pone esto Vale Hostia, tú Sí que nos ha dado lo que es esto Vale A secar otra vez Y oye Que vamos Fue el diamante Con el espada diamante XD Y se cae ¿Sabes? Vale Chicos Voy a hacer un pequeño corte Porque voy a estornudar Ya está, chicos Bueno, tía ¿Qué ha pasado? No lo sé Vale, chicos Porque no soy estos youtubers Que hasta se mueren en sus vídeos ¿Sabes? Que se torcen ahí Que se empiezan a toser Y vamos Se mueren ahí En mitad de sus vídeos ¿Por qué? Pues porque me da asco A decir verdad Y si a mí me da asco Verlo en youtubers Que a decir verdad Veo solo tres A ver De Minecraft Solo veo tres A decir verdad Ah, vale, cojones Que no tengo cubo de lava Vale, pues Después veo Después de mi serie favorita No sé qué Con este chico Vale, creo que se acaba De caer un mueble entero ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Soy sub Vale, cuidado con este chaval Tiene usted una suerte Que no tenga bolas No, no, no Pero vengase usted Oye, que quedamos solo Bueno Solo Toma, toma Toma una hacha Adiós Vale, chicos Ahora hay que tener cuidado Con las personas que quedan Porque no tenemos muchos bloques Y nos pueden tirar Pero de todas formas Este chico como que era Un poquito despistado, ¿no? Que tardaba media hora Inera al bloque Después volví Después voy a comer ahora Un poquito Porque si no me muero de hambre Y vale Tenemos que analizar Los puentes, chicos Saltamos Perfecto Vale, chicos No, no, no Aquí Menos mal porque acabo De mirar el pico aquí Espera ¿Y el chaval este dónde está? ¿Lol? What? Vamos What? No, no, no Espero Espero por su bien Que no estén haciendo Team Por su bien, chicos Os lo voy diciendo Una broma, chicos Pues si son team Pues qué se lo va a hacer ¿No? A joderse y punto Y oye Hablando del rey de Roma Hablando del rey de Roma Hay un chico Llamado Bueno, llamado Sunik De Minecraft Just No sé cuánto Pero Que era amigo mío Y chicos Esto es solo por curiosidad Me dice Estamos jugando En una partida Y me dice Sergio Si grabas Esta vez me dejaré Como haciéndose chulito ¿Sabes? Digo No voy a grabar Y después me pone Entonces muérete Así, ¿sabes? Yo no respondo Después voy a jugar Contra él Le mato Y le digo La próxima vez me dejaré Así, ¿sabes? Se lo salto por toda la cara Chicos, si a mí me vaciláis Ya sabéis que O uno Paso de vosotros O dos Os contesto Y no vuelvo a hablar En toda mi vida Que, pues bueno Obviamente Yo no hablo ya Con el chaval Ese Porque Porque no ¿Sabes? Antes ya hablábamos Porque ese chico Tenía un servidor Y pues me jugaba yo No, no hice review Porque sabía que ese servidor No iba a durar mucho Pero Ya sabéis que Yo hago reviews Solo de los servidores Que sé que duran Ahora, obviamente El servidor de Minemag Pues espero que dure Aún no lo sé Porque, ¿sabes? Todo depende de Minemag De Magnific Que es un amigo mío Y... Pues eso Y no sé por qué Estoy contando mi vida Pero chicos Eso Que si queréis ser tóxicos Contra mí Ya sabéis, chicos O los ignoro Grax Y se cae, ¿sabes? Vale O los ignoro O os contesto Y paso a vosotros Durante un año y medio Contando mi vida Para nada